No, 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 es que no lo pueden creer. O sea, Trueba trae unos calcetines que vayan a mis redes a buscar. Le voy a mandar a Steph ahorita el video de los calcetines de Trueba. Por favor, editas el video uno con el dos, porque ahora resulta que tiene poderes... Sexuales. Sexuales. Sí, si te pones unos calcetines como los míos, te vuelves un símbolo erótico. Bueno, por favor, Estefany Mercado, genio soy, si eres tan amable. Ahí te ve el video, súbelo inmediatamente con esa edición que te pido a mi TikTok, que es Fernanda Familiar. Ándale. Que lo suba a Instagram, Fernanda-Familiar, para que vean cuáles son los calcetines que tienen poderes sexuales. Sí. ¿Comprados en Liverpool? Sí, 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 por supuesto. ¿Del maestro Trueba? Nada más vendieron unos, los míos, los míos, los regresaron. Eso sí se los puedo garantizar. Es que sí están re feos. Pero mientras tengan poderes sexuales... Sí, ya con eso costea. Oye, la ropa interior tiene poderes sexuales. Sí, por supuesto. La ropa interior sirve para avisar que estás encuerado. A ver, explícame. Si alguien llega así en traje de rana, es decir, completamente desnudo, no tiene ninguna carga erótica. Entonces, para que el desnudo tenga una carga erótica, te tiene que mostrar partes. Es más, te tiene que decir dónde ver. Déjame poner un par de ejemplos y te va a quedar clarísimo. Pensemos en el liguero. Ajá. Pero sin calzones. O sea, el puro liguero con medios. ¿Ok? Ah, pues estás encuerada, pero vestida. Pero el liguero crea un marco y te dice, aquí asómate, mira, vele por aquí, ve aquí. No, te me distraigas. Y te pasa lo mismo que ocurre en tu casa. Cuando tú cuelgas un cuadro sin marco, se ve re chiquito, se ve re chafa. Ajá. Pero le pones un marco, aunque sea muy delicado, y el cuadro como que crece, como que destaca. Bueno, cuando tú piensas en un liguero, lo que estás haciendo es enmarcar el pubis o el trasero. Da lo mismo, pues, digo, depende cómo lo agarras, pues. Ah, sí, de frente o por atrás. De frente o por atrás. Exacto. Y ese marco te dice, volteame a ver a qué. Ajá. Incluso en ese sentido también funciona el encaje. El encaje que se usa en mucha de la ropa interior es también para guiar la vista y decirte, por favor, volteame a ver para acá. Así, clara, claramente. Incluso alguna ropa interior hasta tiene flechita para que apuntara donde debes de ver. Estos calzones son como de hilito dental que le dicen y que nada más... G-string. ¿Cuál? G, porque es una Y. Ah, sí. Ok, string, que es el hilito. Oh, yes. Y entonces, con la Y esa, ve a dónde te apunta. Entonces, tú volteas a ver y dices, ay, ya sé a dónde tengo que ver. Te apunta directamente de la rabadilla para abajo. Es decir, la ropa interior tiene un gran componente erótico. Pero al mismo tiempo que tiene este componente erótico, es una obra de ingeniería brutal. Tú llegas a cualquier cosa de lencería, incluso en la ropa interior de hombres ya está pasando. En la lencería tú llegas y encuentras ahí la ingeniería perfecta para encontrar lo que te hace falta. Es decir, si tienes, por ejemplo, el trasero caído, pues hay que comprar unos calzones que tengan unos como arquitos y te levanten el trasero con la licra. Lo mismo ocurre si tienes demasiado, otro tejido de la licra te permite apachurrarlas y acomodarlas. Hay toda una ingeniería en esto y no es cotorreo. Incluso lo mismo pasa con el brasier, el relleno, sin relleno, el que es así todo, la pura tela, el puro sostenible. El que solamente agarra el pezón, el que solamente agarra todo el seno, el que solamente, el que no tiene tirantes. O sea, qué cantidad de cosas se ha hecho en torno a la ropa interior. Y cada una de estas ropas, cada una de estas prendas, cumple una función específica para tu vida. Es más, se comportan como si fueran aparatos de ortopedia, para decirlo a las claras. La ropa interior te obliga a mostrarte de cierta manera. Es decir, no es lo mismo así andar como yo, pues, que no traigo unos calzones comunes y corrientes y así como si nada. Salvo mis calcetines. ¿Qué traer? Es que no saben los calcetines con poderes sexuales. Ya me escribió Steph que ya lo está. ¿Que a qué red? A todas. A todas. Súbelo a Instagram, súbelo a TikTok, ya con eso. Entonces, cada vez que tú te pones una ropa interior, obligas a tu cuerpo a moverse de una manera distinta. ¿Por qué? Porque si no, pierde todo el chiste de la ropa interior. Piensa, por ejemplo, en estos que son como fajitas, el corsé completo, pero ya no de los de jalar, sino de los que se usan. De los de agujeta de atrás, ¿no? Ya no, pensémosle los que se usan, que tienen harta licra. Tú te lo pones y en el momento en que te lo pones, tu movimiento corporal cambia. Es como con los zapatos. Las mujeres que usan zapatos flat caminan como patitos. Sí, te metes el tacón y te estilizas enormemente, caminas más y pareces en pasarela. No solo eso, la pantorrilla. Con los de flat la pantorrilla parece moco de guajolote, porque no hay tensión. En cambio, con la zapatilla la pantorrilla se vuelve torneada. Entonces, la ropa interior, eso, pero estás hablando de ropa interior de mujeres, en los hombres, ¿qué? También, en los hombres también. Pero, ¿cuánta diferencia puede haber en la ropa interior de los hombres? Yo te puedo contar el problema para comprarme una playera. ¿Viste que ven aquí abajo? Ajá, de las de para que no te enfermes. Así dice mi mamá. Ponte playera abajo para que no te enfermes, a los señores, a los niños. Mira, por ejemplo, yo me gusta comprar las que son de algodón de cierto calibre. El calibre del algodón varía. Y el calibre del algodón está pensado más grueso para cuando hay más calor y más delgado para cuando hay frío. Es al revés. Es al revés, porque con el algodón grueso tú conservas el sudor y el airecito te pega y te refresca. Eso lo aprendí en Sonora. Entonces, fíjense, cuando tengan frío, se ponen una playera abajo más delgada de algodón. Cuando tengan calor, la playera es más gruesa. Para que no se seque y el airecito te refresque. Pero no solo eso, en las playeras de hombre tú puedes tener con lícra donde quieres. Por ejemplo, si estás así como yo, panzonzón, hay algunas que tienen lícra en la panza. ¿El calzón hasta arriba? No. ¿Pero no parecen toreros? No, 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 la playera. Ah. ¿Y hay con lícra aquí? ¿Y hay con lícra acá? ¿En la chichi? En la chichi. ¿En el pectoral o cómo se llama? No, pues la chichi, perdón. Sí, pues sí, con todo el pectoral. Con los calzones pasa igual. Depende de cómo te gusta orinar. ¿Cómo? ¿Si es sentado o parado? Porque de otra forma se orina. No, ¿cómo te sacas el pajarito? ¿Cómo? Por ejemplo, el calzón que tiene la pata de gallo, así se llama el que tiene las tres cositas. No les enseño a los míos porque siempre me dio un violento. Pero hay unos calzones que tienen tres cositas y una patita de gallo. Y entonces tú te asomas, bueno, no te asomas porque te da un calambre, pero ahí metes la mano y sacas el pajarito y echas el chisguete. Y entonces te asoma el pajarito ahí en la pata de gallo. Y hay otros que te los tienes que bajar para echar el chisguete. Porque depende de cómo está construido el calzón para lograr ciertas cosas. Por ejemplo, los calzones que no son de pata de gallo, tienen más licra en las orillas de la ingle y te hacen que se te abulte el bulto. Que se te vea más... Más sacayito. Ah, caray. Sí. ¿Con la licra? Con la licra. ¿Pero qué no la licra a los rosas les hace mal? No tendría que ser algodón. ¿Tener superpoderes sexuales o enfermarte? O sea, digo, también no puedes tener todo en la vida, Fernanda. No se puede tener todo. De veras, ahora sí. Ya me metieron el cañón del día. No, ahora sí. O sea, ¿qué quieres? ¿Bulto o...? O salud. O escuálido con salud. Sí. No, no, no. Pues que nadie quiere ser así. Oye, qué vergüenza, manito. No, no te lo saques, van a llorar. No, pues mejor que sea. Ay, no, qué barbaridad es la conversación. Hoy ha estado de atar. Oíjole. Entonces, sí hay mucho... O sea, muchas opciones de calzones para los señores. Sí. Desde los matalaspasiones. Que son los largotes. Los largotes horripilantes. Que parecen como pañales, ¿no? Claro, y hay otros que van... Incluso los matapasiones se pueden volver hasta hipsters según el dibujito, etcétera. Y esos dibujitos tienen también una función. Fíjate, si tú revisas la lencería femenina y masculina con dibujitos, te vas a dar cuenta que tratan de ser muy tiernos. O sea, no sale acá una lobota en la pantaleta. Pantaleta, como sostén. Como sostén. Son palabras del siglo XVIII. Pues sí. Es que es distinto. ¿Cómo? Sí. El calzón. Como trusa. A ver, ¿cuáles son las múltiples formas de decir calzón? Calzón. Pues hay calzón, chonino. Calzón, chonino, trusa. Truza. Truza. Matapasiones. Pero si ya es como más específico. Luego vienen las variantes que serían el brasileño, que es con la costura muy arriba, me enseñan mucho muslo. El G-string. El de la Y. El de la Y. El de la Y. String. Sí, que es un... Los plumers, que son calzones de mujer de manga larga, con las mangas con holanes, como Pérez Prado. Así como los chavalas abuelitas que tienen en el muslo unos... Sí, 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 sí. O sea, la ropa interior viene siendo como, ¿qué? ¿Cinco mil años atrás que se haya empezado a usar? Es muy... Para proteger, sobre todo, protegían las partes íntimas del frío, ¿no? No. Entonces... Protegían la ropa externa. El chiste era que la marca de nicotina no llegara a la ropa. ¿Trueba? ¿Trueba? No, vamos a anuncios. Bueno, el chisazo, el carayolazo, la raja de canela. Ya, anuncios, escúchale. No, la gente está... Fer, no puedo de la risa. No, 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 no. Besos desde Chihuahua. Maestrazo, excelente sección. Ya me entró la curiosidad de los calcetines de Trueba. No puedo tener TikTok. Bueno, entra Alejandro Gutiérrez a Instagram. Ahí va a estar la historia. No, no, no. No puede ser posible. La gente está... Dice... Vanessa, ¿cómo, Santiago? Tú sin ropa interior, con las camisas tan fancy que traías en el viaje. No manches. No, pues sí. Así le dice a Santiago. Qué maravilla. No, no puede ser. Eso es una contradicción. Es una contradicción por donde la veas, ¿no? Sí. La ropa interior, entonces, encajes, cintas, bandas, todo lo que sea posible para tratar de detener el cuerpazo. El cuerpazo. A ver, calzones, por ejemplo... Hijo, es que hay unas que son... que están en su esplendor. Hay una que se llama Heavenly Star Bra. Ajá. Vale, es la imagen número cuatro, Toño, por favor. Vale 12.5 millones de dólares. Tiene 1.200 zafiros y 90 esmeraldas. Sopas. ¿Quieren ver la... es ese? Es la imagen para quienes están en la radio, un brasier que llega a la mitad del seno, tapa escuetamente el pezón. Y tiene un tilingolingo entre las dos. Y tiene un tilingolingo, media copa, tiene un tilingolingo en donde todo está lleno. Se llama sexy... no, ese es el Heavenly Star Bra de Victoria's Secret, diseño navideño, que vale 12.5 millones de dólares. Fíjense, vamos con las siguientes imágenes. Toño, vamos con la imagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Les parece? Y les voy explicando. Fíjense. Imagen número uno, que es la que va a poner ahorita Toño, es Irina Shaik sorprendió al mundo cuando empezaron a circular las imágenes de la modelo paseando por Cannes en lencería. Que es esta imagen. ¿Estamos? Pero mira, ahí está lo que yo te decía. Fíjate cómo lo que quiere enseñar la modelo, la modelo trae unas como medias, como calcetines largos, pero elegantísimos. Elegantísimos, con un collar que dices, válgame Dios. Brasier y calzones. El calzón, pero el calzón, si tú te fijas, hace las veces de volteame a ver aquí, por favor, y volteame a ver el pubis, y ve cómo, gracias a la media que está a la rodilla, y con el hilito que tiene del calzón al final de la cardera, se le ve un muslo sensacional. Te apuesto a que sin esas medias y sin ese calzón tiene patas de pollo. Pues sí, pero además lo peor es que atrás hay un señor que no le está viendo las pompas, está viendo a otro señor. Bueno, siguiente imagen, fíjense, es un calzón y brasier con transparencias y aplicaciones metálicas, es de Gucci, así, tal cual lo estoy describiendo, combinado, digamos, con un vestido de malla, negra, transparente, motivo de un gran escándalo, porque esta moda que empezó en el año 2000, la puso Kendall Jenner, cuando fue a la gala del Met, en un atuendo similar. Está bien bonito. Ese sí está chulo, fíjate. No, 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 no parece escandaloso. Imagen número tres, es digamos la más explícita, pero también la menos glamorosa, es Julia Fox, que sorprende a la prensa, está medio, ¿qué dices? Fíjense, sorprende a la prensa porque se empieza a pasear por Los Ángeles con unos calzones de hombre marca Diesel, tiene unas piernas muy bonitas, muy musculosas, un crop, que los crops son como estas camisetas cortas, blanca, con un saco encima. En lugar de shorts se metió el calzón de hombre. Exacto. Siguiente imagen es, no, no, bueno, es una manifestación mediática que dieron una cantidad, dio paso a una cantidad de propuestas dedicadas a la ropa interior que no se imaginan. Victoria's Secret sacó su famoso sexy splendor fantasy bra. O sea, traducción, el sexy, el esplendor del fantástico y sexy brasier. Año 2005, con este costo de 12.5 millones de dólares. Obviamente, el precio era la imagen que estábamos diciendo hace rato, no se debe al diseño navideño, sino a las piedras que lo conforman. La mujer es guapísima. Sí, no, 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 sin duda alguna. Espectacular. Es una de las modelos de Victoria's Secret. Tiene 1.200 zafiros, es media copa, ¿de acuerdo? Y 90 esmeraldas. Y nos vamos con la última imagen. Esta imagen, qué bruta, qué cuerpo tiene esta mujer, es de Susan Rosen, se llama Steinmetz Diamonds, el conjuntito de ropa interior, 150 kilates en diamantes, ¿ok? Y 30 kilates en esmeralda, que nada más este calzón, con una especie de tutú, con un brasier que igual solo tapa es media copa, 20 millones de dólares. Es un exceso. Pues es que trae las piedras preciosas ahí, por todos lados. Claro. Incluido en el, así, todo. Pero, fíjate, una prenda como esas te erotiza, no la modelo, no te erotiza, lo que te erotiza es el dinero. Ándale. O sea, ¿te parece pornográfica la imagen? No, me parece que es con una nueva sexualidad. Hoy a la gente le importa más consumir un cuerpo que enamorarse. Es como las licuadoras. Ah, caray. Mira, es re fácil. A ver. Tú tienes una licuadora en tu casa, se descompone y la tiras. Sí, porque te sale más caro mandarla a componer. Y entonces compras otra. Sí. Entonces el chiste es... Igual que la plancha. Igual que la plancha. Pero en casa de la mamá o en casa de la abuela, la licuadora era un asunto erótico. Le cambiaron el enchufe, le cambiaron el empaque, le afilaron las cuchillas, etc. Ah. En una es una relación económica a largo plazo. Hay un deseo. O sea, había que juntar la lana. Es que estás tocando un tema para tratar en otro programa. ¿Qué importancia todo lo que consumíamos antes? Y diría hasta mi generación y otra más abajo. Todo lo que consumíamos era a largo plazo. Sí. Hoy todo lo que consume la generación como Santiago, Joss y Chavos y Chavas es úsese y tírese. Es exactamente igual que los cuerpos. Ándale. Yo tengo una relación hoy. Yo quiero un cuerpo de úsese y tírese. Y me interesa más conservar el brasier y los calzones con hartas gemas que conservar al cuerpo. El cuerpo es desechable, el dinero no. Entonces, cuando tú estableces una relación de este tipo, el fetichismo no está en el cuerpo. Está en la ropa. Ah. Es decir, lo que te pone así bien horny es la ropa, no el cuerpo que está cubriendo. Eso es verdaderamente escalofriante porque, curiosamente, esa ropa te permite tener algo que no tiene los cuerpos. Poder. El cuerpo de esa modelo guapísima es un cuerpo sumiso. Ay, qué fuerte lo que estás diciendo, Troeba. Claro. Imagínate cuántas horas de gimnasio, cuántas horas de no tomar agua o cuidar los vasos de agua que te tomas, cuidar la fibra que te comes. Es un cuerpo esclavizado, es un cuerpo como de galeote, pues, de gente que está ahí esclavizada a su cuerpo. Debe ser durísima esa vida. Sí, déjenme decirles, porque nos tenemos que ir a pausa y terminar el tema solo por el día de hoy. Hablar de la moda interior actual, de la ropa interior, de los hilos, de las tangas, de los cacheteros. Sí. De los boxers, en fin. Pero, ¿se acuerdan del Wonderbra? Por supuesto. De esta madre, cuando salió, nos cambió la vida a las mujeres. Sí. Mi abuelita no usaba Wonderbra. No. Usaba unas varillas. Punta cero. Punta cero. Que Dios guarde la hora, el dolor. Sí. ¿No se acuerdan del Wonderbra, que es la primera aparición, estamos hablando, comienzos del siglo XX, esta mujer neoyorquina, Mary Phelps Jacobs, que ahí es donde revolucionó, y ahí hace la primera aparición, el famoso Wonderbra, que hoy es mundialmente conocido. Y aparte, tiene una ventaja, era higiénico. Claro. Era blanco. Los otros no. No, pues se olía la cadávera. ¿Saben a lo que olían la ropa interior de las mujeres del siglo XVII, XVIII? A sovaco de sopilote. No sé, escutito. Te lo puedo jurar, o sea, imagínate, no te bañas, te la traes una semana. Olía como la de Santiago en el viaje. Ándale, como la de Santiago en el viaje, un aletazo de esos. Como dice la que nos escribió Vanessa, no manches, Santiago, ¿cómo oliendo así y tus camisas tan chulas y tan hermosas en el viaje, si por abajo estaba todo? Todo.